¡Suscríbete! Ya está la vida para darte la negativa, ¿no? Entonces, la verdad que es una forma de afrontar las cosas que a mí me está funcionando, ¿sabes? Y bueno, no es tampoco... no es el tema de karma de, bueno, si te pasa esto por algo será... No es un conformismo, es simplemente una actitud. Es decir, mira, pues ante esto voy a ver la parte buena y con eso voy a intentar tirar para adelante. Por lo menos te deja más fuerza para afrontar las situaciones. Bueno, ahora se ha escenado ya la segunda parte de la novena temporada en la que se avecina, que era la segunda parte. Bueno, éxito de audiencia, ¿cómo estás viviendo de nuevo el éxito de una serie tan exitosa y tan larga? Pues a ver, no dejamos de alucinar siempre con los datos porque realmente nos sorprende. O sea, nosotros sabemos que llevamos mucho tiempo y que esto, pues... Porque la gente llegará un momento en el que se cansará un poquito de las aventuras de estos vecinos locos. Pero parece que no por ahora y eso nos da más ilusión y más ganas de seguir trabajando y seguir avanzando y ofreciendo cosas nuevas. Es una obsesión para nosotros. Es como a ver qué hago que no haya hecho todavía ya en la serie. ¿Qué evolución va a tener tu personaje en esta segunda parte de esta temporada? Bueno, la verdad que por ahora el personaje se mantiene con su historia de... Está siendo más negativo que yo, ¿eh? Está siendo más negativo el personaje. Porque su vida es complicada. Y la verdad que en ese punto de sufridor se siente cómodo él y yo también, como actor. Me deja el... Ese tipo de payaso me sale bien. O sea, que por ahora vamos a desarrollar esto. Pero ya sabes que los guiones de la que se avecina cambian inmediatamente. En cuanto cualquier actor tiene cualquier historia, algo pasa y ¡pa! Y gira por completo. Así que esperando que puede pasar. Y esa negatividad que pones al personaje, ¿cómo lo consigues? O sea, llegas luego a casa... Bueno, es una comedia, pero luego llegas a casa más negativo. ¿Te perjudica? No, no, para nada, para nada. Para nada, porque al fin y al cabo cuando estamos trabajando estamos haciendo esta historia. Y a mí me divierte mucho, me divierte mucho hacer el payaso que recibe la hostia. O sea, hay dos tipos de payaso. El que la da y el que la recibe. Y el que la recibe a mí me encanta porque es el que tiene la comedia. La comedia es la tragedia de otra persona. Entonces, cuando le sucede algo a otra persona y no es a ti, es cuando lo vive con la tragedia. Y para mí eso es comedia pura. Pues nada, un saludo para Movies y nada, que nos vemos por ahí. Chao.